Aquí hay que diferenciar dos aspectos. Un tema es la exigencia del gobierno central para que cumpla con el proceso de homologación. Eso creo que, y ustedes mismos lo han visto, hay un comunicado de la propia ANUC, la Asociación Nacional de Universidades Públicas. Pero de allí a ir a cuestionar, por ejemplo, como lo está haciendo este sindicato, a decir que se modifique integralmente, que se revise integralmente la ley universitaria, por favor. Que están pidiendo que desaparezca la SUNEDO, por favor. Para nosotros, desde la Universidad Pública, la SUNEDO la verdad que es una instancia que nos ayuda, por un lado, por ejemplo, a ordenar el tema todo asociado al licenciamiento, a estos estándares. Por otro lado, a ordenar lo que implica los estándares de calidad. Y eso es bueno para la universidad. Esta protesta está en contra de la ley universitaria, no exige su homologación. Por supuesto, están aprovechándose de la homologación para distorsionar otros pedidos que no compartimos nosotros de ninguna manera, como por ejemplo, la revisión integral de la ley universitaria. ¿Quiénes están solicitando eso? Las universidades privadas con fines de lucro, que no quieren tener, por ejemplo, el 25% de docentes a tiempo completo. ¿Con esto se resquebrajaron las relaciones entre el sindicato de docentes y las autoridades? Bueno, yo no sé si se resquebrajaron, pero acá nosotros estamos actuando de acuerdo a la ley y, sobre todo, garantizando el compromiso que nosotros tenemos por desarrollar la Universidad San Agustín. Quitarle ese estigma de que en la UNSA es huelgas, no se hacen clases, eso no debe suceder más, sino que la universidad tiene que ser el referente académico y el referente de formación integral de sus educandos.